Vamos a arrancar estirando el hojaldre y nosotros ahora aquí lo que vamos a hacer es enharinar la mesa de trabajo, así, y estiramos. Hago así 12 tiras de estas. Empezáis por la punta, aquí apretáis un poquito y luego simplemente es ir, lo voy a levantar, así lo vais a ver mejor. Vuelta. 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 Y así vamos a hacer 12 canutillos como este. Yo voy a hacer todos los canutillos, cuando los tenga hechos, con huevo batido les doy y los meto al horno. 190, 15 minutos. Tienen la culpa de que estos canutillos sean crujientes para hacerlos hoy con pescado o con lo que vosotros queráis, o vosotras. Un huevo. Pizca de sal. Así. Le añadimos en los trozos de bacalao fresco cocido, ¿veis? Está cocido. Cocido un minuto, ¿eh? Un minuto cocido. Lo mezclamos con los huevos, salsa de tomate y nata líquida. Voy a ponerle un poquito de pimientita molida también. Así. Una gotita de aceite. Ahí. El pescado cocido, salsa de tomate y la nata líquida a la gazuela. Le damos meneo. Esto se va a empezar a cuajar enseguida, ¿eh? Mirad. A un colador. Para que toda la agüita que pueda tener se escurra debajo. En un puchero pequeño, aquí mismo, vamos a poner en marcha la salsa de pimiento. Que la vamos a hacer, como os he dicho antes, con un pimiento morrón asado, con lo escurrido del pastel de pescado. ¿Veis? Vamos con una maonesa hecha en casa. Un huevo entero. Chorrito de vinagre. Aceite de oliva virgen extra. Pizca de sal. Cuando esto se atempere un poquito más, no hace falta que esté frío, frío de frigorífico, es mejor que esté natural. Le añadiremos la maonesa a esto y con esto rellenaremos los canutillos. Aquí estoy rellenando estos canutillos de hojaldre. Mirad con la manga qué fácil se hace, ¿eh? Así. Y así, por ejemplo. Uno. Dos. A cada uno le ponemos una gamba. Una gamba cocidita. Haciéndose acto de presencia. Ahí. Y ahí. Muy bien. Solo nos falta el perejilito. Los. ¿ live? Bueno. Bien. 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 Bien.